Las patas, las patas Amazonas de Lujadi, Amazonas de Lujadi El ejemplar de la raza Peligüey El ejemplar 1106 Estas Son todas las grandes campeonas de cada una de las razas Somos pocos Estaba enviando frío pero quiero pedir un fuerte aplauso Para cada una de las grandes campeonas de cada una de las razas De la séptima feria nacional ovina en Tuluá 2016 De la primera feria ovina en su occidente colombiano Razas de carne, razas maternas Es lo que encontramos acá Y el señor juez elegirá la gran campeona suprema De la séptima feria nacional ovina en Tuluá 2016 Dorpe, White Dorpe, Charolet, Suffol, Santa Inés, Catadini, Peliway El señor juez elegirá la gran campeona El señor juez elegirá la gran campeona ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!